¿Cómo funcionan nuestros productos? Con el paso de los años, los suelos se van erosionando, ya sea por fenómenos naturales o por el desgaste natural que sufren al ser cultivados de forma recurrente, lo que origina una pérdida de los nutrientes necesarios para que un cultivo logre su óptimo crecimiento. Conscientes de lo anterior, AgroScience ofrece al mercado la investigación y desarrollo de avanzadas formulaciones de alto rendimiento en el área de la nutrición vegetal, para que el productor pueda suministrar la protección y los nutrientes que la planta necesita para poder producir más frutos de la mejor calidad. Nuestros productos han sido diseñados con compuestos de fácil asimilación que contienen los nutrientes y componentes requeridos para potenciar las diferentes etapas fenológicas de su cultivo, desde el arranque hasta la post cosecha. Todas nuestras formulaciones están químicamente balanceadas con un alto porcentaje de moléculas orgánicas y biodegradables que mejoran las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, al mismo tiempo que protegen al medio ambiente. Existen tres etapas clave en las que nuestros productos te ayudarán a maximizar los resultados al actuar de forma eficiente a nivel de raíz y follaje. La primera consiste en lograr un mejor arranque estimulando la producción de raíces para que se desarrollen mejor y se logre una mayor asimilación de nutrientes incrementando el volumen del bulbo radicular, aumentando la capacidad de intercambio cationico, ayudando a la mejor asimilación de los diferentes fertilizantes, acondicionando el suelo y reordenando sus espacios para generar más porosidad y más oxigenación, logrando con esto plantas más sanas, más fuertes y más productivas. La segunda etapa consiste en lograr un desarrollo vegetativo vigoroso, donde nuestros productos le ayudan a la planta a desarrollar tallos más gruesos. Se producen más brazos y hojas más grandes que favorecen una mejor fotosíntesis, incrementando así su capacidad de resistencia contra factores adversos como variaciones climáticas, plagas o patógenos, y como consecuencia, se obtienen importantes ahorros al reducir la aplicación de pesticidas. Y por último, nuestras avanzadas formulaciones facilitan una mayor floración, ya que nuestros aditivos permiten una mejor traslocación de los elementos necesarios para que la planta produzca frutos de mayor tamaño, color, sabor y consistencia. Propiedades que en su conjunto se traducen en productos de primera calidad con una vida más larga de anaquel. Dentro de cualquier cultivo hay tres etapas muy importantes. Aquí vemos el periodo productivo y antes de este periodo productivo tenemos la etapa de asimilación de nutrientes en el suelo. Esa etapa consta de varios tipos de productos, los cuales vamos a garantizar una mayor asimilación de los nutrientes. Eso lo hacemos con unos polímeros de diferentes naturalezas, en los cuales le ayudamos a la planta a mejorar la capacidad de intercambio cationico. Por un lado tenemos PUSH, que es un arrancador, que es una fuente nutricional muy interesante. Y por otro lado tenemos UMISCAPE, que es un mejorador de suelos. Son ácidos carboxílicos, ácidos úmicos con carga aniónica y logramos un desbalance en lo que es las estructuras del suelo con el fin de proporcionar una mejor asimilación. La etapa productiva, pues es la etapa más importante de cualquier cultivo. En esta etapa lo que queremos hacer es una mayor inducción a floración, en el cual generamos más estructuras florales. Si tenemos más flores, obviamente vamos a tener más producción y tener flores de más calidad, con más tamaño. Aquí en específico, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, fue una aplicación de dos litros de Sintec con un cuartito de aminoácidos para ayudarle a hacer una mejor asimilación, alternado con calcio boro para evitar deformaciones, para reforzar las paredes celulares. Eso cada semana. Y la de Sintec la podemos alternar con Esplendor, que son un complejo de citocininas para ayudarle a hacer una mayor división celular. ¿Todo esto para qué? Para lograr accesar a los mercados internacionales, a los mercados de más valor, con un cultivo sano, con una planta fuerte. Todo eso genera que tengamos menos aplicaciones de insecticidas y fungicidas. Como resultado de todo lo anterior, el productor obtiene los mejores rendimientos en su cosecha, un mayor porcentaje de primeras con mejores características organolépticas y más grados BRICS, lo que se traduce en mayores utilidades por hectárea cultivada. Llámanos. Somos tu mejor opción. Gracias. Gracias. Gracias.